Hoy después de un año nuevamente me dirijo a ustedes para contarles la última parte de esta historia que llevo conmigo, una historia que marcó mi vida, una travesía llena de desafíos, de días interminables caminando bajo el sol abrasador y las noches frías que se colaban hasta los huesos. Crucé México a pie, un país hermoso pero implacable para un migrante como yo, que solo buscaba un futuro mejor. Recuerdo cada paso, cada obstáculo y cada momento en el que dudé si lo lograría, pero también recuerdo las palabras de mis seres queridos que me alentaban, los gestos de bondad inesperado, las pequeñas victorias que me daban fuerza para seguir adelante. No fue fácil, pero aquí es un año listo para compartir con ustedes lo que realmente significa luchar por un sueño. Este video no es solo para contarles mi historia, sino recordarles que a pesar de que encuentren en mis palabras un poco de inspiración y que juntos podamos reflexionar sobre lo que significa perseguir una mejor vida, sin olvidar lo que dejamos atrás. Nos moldea y nos recuerda lo fuertes que realmente somos. Así luce el parque central de Tapachula, la verdad es que es la afluencia de migrantes súper, súper, súper poblada, bastantísima por llamar lo que siquiera es un 70% de migrantes, 30% locales. Policía Nacional Municipal aquí no pueden hacer nada, no pueden meterse con los migrantes ya que es una zona de paz donde no les pueden, o no nos pueden, porque también soy inmigrante, no nos pueden deportar ni mucho menos a hacernos nada. Lunes 10 de julio, 5 y media de la mañana. Nuestra ruta va a empezar aquí en Tapachula. Nuestro objetivo es llegar a Riaga, pero para eso tenemos que cruzar toda esta travesía. En teoría, en vehículo o en autobús son dos horas. Pero como uno es buen hijo de Dios y le toca a pie, esto significa un día de caminata. Acompañado de muchas aventuras, saltas y bajas y policía corrupta, vamos a empezar nuestra travesía. ¿Quién iba a pensar que este domingo iba a estar caminando por estas tierras, no? Pura tierra azteca nomás. Algo que hay bastantísimo aquí son los achotillos, y eso me di cuenta desde Panamá. Los achotillos que son estas frutitas de aquí. Bueno, nosotros los conocemos como achotillos, pues sí, desde Panamá hasta acá, es el fruto del dragón. Bueno, vamos a rodear el peaje, el control de migración que es para pasar a Riaga. Como sirve ahí, pues sí está súper grande. Nosotros estamos al filo de la calle por la vereda para poder cruzar y esperamos que todo nos salga muy bien. Hay que tener en cuenta que cuando se llama rodear del asfalto hacia un costado, no para allá, porque allá ya pueden robar, allá hay gente que ya está dedicada a hacer robos. Entonces, de la acera a un ladito, ahí hay que ir rodeando. Incluso habilitar estos caminitos, porque nunca se sabe lo que puede pasar por ahí. Hasta el momento ya hemos avanzado cuatro horas en kilómetros. Nosotros debemos de haber avanzado siquiera unos, me atrevería a decir, entre 80 y 100 kilómetros. Y pues en aproximadamente cerca de dos horas de caminar, logramos encontrar una combi que nos lleve. Pero, ¿qué creen? Diez minutos después nos encontramos con un retén adicional. Nos bajamos y al bajarnos no se nos ocurrió mejor idea que rodear este retén en unas tris y bicicletas. Así que nos subimos en estas tris y bicicletas. Nuestro grupo se fue y nos metieron en unos maizales donde nos iban a robar y estuvieron a punto de llamar a sus jefes, como ellas decían. Pero afortunadamente nuestro grupo era un poco grande y nos pudimos salir corriendo de ahí y los ladrones no nos robaron. Esta es una combi más que tenemos que tomar para avanzar a Pijijipán, otro poblado más que tenemos que acercarnos. La verdad, muy bien, de momento emocionados, pasamos un control. Y ese control pues sí fue como que un poquito... La verdad fue la primera vez que sentí tanto miedo porque, claro, abrieron la puerta y fue como que... Viste el dormido y afortunadamente pasamos. No nos detectaron y seguimos avanzando. Miren, estamos en Tonalá. Un pueblito ya antes de llegar a Riaga, que es el punto que vamos a llegar el día de hoy. La verdad, luce muy tranquilo. Estas son las muy famosas combis que los precios están rodeando entre 30, 35, 40 y 50 pesos. Por así hablar de un dólar y 50 hasta los 3 dólares. Entonces vamos a tomar una combi para dirigirnos a Riaga. Y bueno, pues, de aquí tenemos que dirigirnos 7 cuadras abajo para poder tomar la combi. La gastronomía mexicana me llama mucho la atención en lo que son los temas de las tortillas. Porque encuentras tortillas libreadas, tortillas por pesos. Y ya que las tortillas son, obviamente, sé que es algo típico de acá. Pero la afluencia es brutal. Este, de alguna manera, los pandimentos como son, ajo, cebollas, que también hay, hay bastante. Las aguas frescas, eso sí es el pan de cada día. Y ya, como decirlo, granizados en nuestro país, de ir al calor. Pues es que nosotros nunca manejamos dinero en efectivo. Siempre con tarjetas retirábamos el dinero para poder seguir avanzando y así que no nos roba. Pero, ¿qué creen? O otra vez migración nos paró. Sin embargo, esta vez migración nos quitó el poco dinero que habíamos tenido y que retiramos por estos jugos. Viendo el lado positivo a las cosas, decidimos descansar y seguir avanzando. Muestra del cansancio de cómo lucen los pies de algunos compañeros. Y así, después de todo un día de haber caminado, logramos llegar a Arriaga. Lugar en el que íbamos a descansar y pasar la noche. Aquí estamos descansando, esperando a que llegue una señora para que nos abra unos puertitos que tiene que están baratitos. Por allá es. Se pensaba que esto era fácil, miren. Así quedan los pies luego de haber caminado por todo un día. Nosotros nos encontrábamos aquí, en Arriaga. Nuestro objetivo era llegar acá arriba, a Oaxaca. Para hacer toda esta travesía, tenemos que cruzar este camino. Que este camino en autobús nos tomaría alrededor de 7 horas, es decir, 431 kilómetros. Pero como unos buen hijo de Dios y le toca caminar, son dos días. Así que 5 y media de la mañana nos despertamos y nos enmarcamos en el terminal de Arriaga para dirigirnos a Oaxaca. Miren, aquí es el ingreso para tomar los autobuses, que son esos autobuses. Y así luce la sala de espera. Aquí hay siquiera unas 10 nacionalidades. Hace rato vi unos musulmanes orando acá. La verdad me parece interesante. No documenté porque no tenía la mano de celular. Así luce el bus en el que estábamos yendo. Entonces esperamos que por la cantidad de gente, Migración nos revise uno por uno. Se habló abajo porque obviamente no quiero alarmar ni al esperar a nadie. Y qué creen amigos, nuevamente Migración nos bajó de los buses en los que íbamos. Nos quitaron todo el dinero que teníamos. Nos dejaron el interper en un pueblito que se llamaba Santo Domingo. Pues el plan aquí era muy claro, seguir avanzando como de lugar. Buscamos trisimotos, buscamos motos, caminamos, fuimos en autobuses. Y así luego de todo un día pudimos llegar a un pueblito que se llama San Pedro de Quiatón. En este pueblito pasamos la noche y posterior a eso, al día siguiente, decidimos seguir avanzando. Son las 5.50 de la mañana y nos estamos dirigiendo a tomar otro autobús para avanzar hasta Oaxaca. Tenemos que avanzar tramos tramos, así que vamos a ver hoy hasta dónde avanzamos, cómo avanzamos y por dónde avanzamos. Nos faltaba ya muy poco para llegar, así que nuestras alternativas de igual manera se limitaban a ir en buses, en microbuses o en lo que podamos movernos. Decidimos embarcarnos en un autobús y poder llegar al fin a Oaxaca. ¿Qué creen? Nuevamente nos bajó Migración. Y esta vez si nos movimos en motos caminamos ya al fin. Luego de dos días de ardua caminata pudimos llegar a Oaxaca. Si algo aprendí de todo este viaje es que el que mucho tiene prisa o el mucho se apura, le va mal. Nosotros ni bien llegamos a Oaxaca, de inmediato nos embarcamos en un autobús para poder llegar hasta Puebla. ¿Y qué creen? Sí, nuevamente Migración nos bajó. Esta vez el control fue muy fuerte. Al parecer la línea de autobuses en la que nos movía reportó a Migración que nos estábamos moviendo. Más arriba nos esperaban cuatro busetas de migración para bajarnos a todos los migrantes que estábamos ahí, que éramos alrededor de 30. ¿Saben hasta dónde nos regresaron? Hasta Arriaga. Lo que nos costó hacer cuatro días, nos bajaron en cuestión de seis horas y nos dejaron en Arriaga. Para ese entonces mi intención ya era no seguir. Ya estaba a punto de tirar la toalla. Sin embargo una llamada con mamá me hizo reflexionar todo esto. Propuse a todas las personas con las que estábamos que tomemos un bus directo y nos arriesguemos a ver qué era lo que pasaba. Afortunadamente y gracias a Dios, luego de un viaje de 10 horas, logramos llegar a nuestro destino, Oaxaca. Nuevamente nos encontrábamos ahí para aventurarnos y seguir hacia Puebla. Para eso ya no sabíamos que era un colchón, por lo que optamos tomar un descanso en un buen hotel con piscina y después de mucho tiempo comer bien, comer KFC y seguir avanzando el día siguiente. Pero amor recuerda que no solo cuenta lo negativo, también lo positivo y muchas cosas que vivimos. O sea, cuando pasamos por ese pueblito donde nos topamos con esa señora muy amable, nos regaló pancito con plátano, también recuerda en ese otro pueblo que comimos ceviche. Hubieron muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Te acuerdas cuando estábamos parados en una gasolinera, botados, que había un motorizado que vendía tacos. Los mejores tacos realmente que probé en México. Hubieron muchas cosas buenas realmente, no me llevo tanta mala experiencia. Pues fueron cosas que tuvimos que pasar, pero realmente sí recuerdo muchas positivas también. Y como bien dice mi amada, es cierto, no todo fue malo. Hubo personas que fueron muy buenas con nosotras, que incluso en este tramo encontramos a un conductor de un autobús, que arriesgándose y jugando su puesto nos supo engrasar en su vehículo y nos llevó directamente hasta México. En un tramo de toda una noche llegamos a Ciudad de México. Tras una larga noche, al día siguiente decidimos visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe y así encomendar nuestro último viaje. 14 horas de viaje en donde íbamos a pasar momentos difíciles, pero no imposibles. Sin embargo, al paso de estas 14 horas y luego de una que otra coima y unos cárteles pidiéndonos dinero, logramos llegar a nuestro destino final. Y luego de 21 días exactos pudimos llegar a Zonoich. Pidieron que seamos pacientes y esperemos aquí hasta que personas vengan por nosotros. Luego de eso nos llevaron a esta casa en la cual estuvimos dos días hasta completar el pago para poder pasar. Desde esta casa se podía ver el muro. Al fin ese tan anhelado muro que íbamos a poder cruzar. De esta manera pasamos el rato y disfrutamos los dos días refrescándonos ya que el calor era insoportable. Finalmente el elok dio a las 3 de la mañana y así nos fuimos para el otro lado en donde nos abrieron el portón y todos empezamos a entrar hacia el otro lado al muro y así pisar Estados Unidos. Ahí a la derecha caminen. Gracias. Que les vaya muy bien. Ahí caminen la mano derecha por todo el camino. La mano derecha. ¿Todo derecho? Sí, derecho. ¿Recto? Sí, recto, recto. No dejen el camino este. Unos 20 minutos van a encontrar migración. Gracias, gracias. Buenas noches, hola. Lo va muy bien, Edad. Lo sigo, fíjense. Gracias. ¿Qué te lo digo? ¿Qué te lo digo? ¿Qué te lo digo? Bien, 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 bien. Al cabo de un día y medio y luego de ser procesados logramos entrar a Estados Unidos donde recibimos la tan anhelada y esperada palabra Welcome to USA. Y pues bien, como después de toda tormenta viene la calma a nosotros ya nos llegó nuestra calma les cuento que nos entregamos el día jueves a las 3 de la mañana bueno, ya prácticamente viernes a las 3 de la mañana y nos procesaron en un pueblito que se llama Ajo ahí lo que hacen es que en la parte de afuera te tienes sentado cerca de 2, 3 horas hasta poderte tomar tus huellas y poderte procesar posterior a esto te ingresan a unas celdas que estas celdas son cuartos muy fríos y solo te permiten ingresar sea con una camisa o una chompa igual si vas con chompa te la van a quitar y te van a cambiar por una camisa color naranja camiseta, perdón entonces luego de estar ahí ahí sí es cuestión literal de cómo te ven llamando de suerte porque había gente que estuvo 7 días 4 días, 3 días compañeros míos que llegaron y salieron a la media hora y yo pues que salí yo entré a las 10 de la mañana y salí a la 1 de la mañana a la 1 de la mañana me llevaron a un lugar que bueno, yo estaba en El Ajo como les digo y a la 1 de la mañana me llevaron a Tuxon que ahí en Tuxon hay otra celda y ahí me trataron de una manera igual totalmente diferente la verdad es que las personas que te tratan ahí son agentes de inmigración no son groseros pero sí como que te dicen ¿y por qué vienes a mi país? ¿vienes a hacer desorden? ¿vienes a estabilizarlo? y es entendible porque es el país de ellos obviamente nosotros no venimos con esa fe ni esa voluntad pero eso es lo que ellos piensan posterior a eso nos llevaron de Tuxon estuve ahí desde las 3 de la mañana hasta el otro día 5 de la tarde y me llevaron posterior a eso a otro lugar que es conocido como Baby son a 3 horas de ahí y pues bueno llegué a las 8 de la noche y a partir de las 12 de la noche del día ya sábado prácticamente me empezaron a procesar y pues bueno a las 5 de la mañana me liberaron salimos a un albergue en ese albergue bueno antes de eso me dieron un papel que indica que ya soy libre que ya les voy a mostrar en el cual me dice que ya estoy libre aquí en los Estados Unidos y que puedo moverme sin ningún problema estoy ilegal pero legalmente así que bueno tengo una cita previa dentro de dos meses para poder hacer mi trámite y poder seguir en este país y pues nada de momento del albergue nos movieron a un hotel que el hotel está muy bonito que ya se los voy a mostrar y nada pues eso fue y sigan viendo miren así luce la parte de afuera y esta es nuestra habitación la verdad si me preguntan a mí para hacer un hotel de refugio pues 5 estrellas tenemos aire acondicionado la comida que nos dieron este fue nuestro desayuno nos dieron leche puré de manzana una manzana un ponque bueno estos me los compré yo esto es el almuerzo que es carne con vegetales bueno estos papas las compré yo y pues bueno estos son útiles desde aquí de igual manera compramos nosotros tenemos una pantalla plana y pues bueno este es el baño que la verdad es un baño muy bonito e incluso tiene hasta una tina de baño miren y bien todo esto de aquí es el hotel en el cual estamos hospedados que les voy a mostrar bien la verdad es que es un muy bonito hotel hoy salimos de aquí aquí te piden que utilices la mascarilla es obligatoria la mascarilla hoy ya nosotros salimos de la habitación de aquí del hotel nos vamos ya en un vuelo a Nueva York ya compramos los vuelos aquí tienes que estar hasta que confirmes tu vuelo una vez que confirmes tu vuelo si ya te puedes ir de aquí pero tienes que confirmar con eso si no no puedes salir nosotros ya confirmamos y ya nos vamos en una hora así que tienen que ir con nosotros también en avión y pues bueno aquí está ya la entrada para el terminal y posterior a eso vamos a hacer el check-in y esperar alrededor de dos horas y media para poder volar ahora si cortadito el cabello ya se cambia la cara ahí está la peluquería el corte aquí en Nueva York 25 dólares la verdad es que si es carito y caminando por Nueva York hornado ecuatoriano la verdad es que hay americanos comiendo allá adentro y nada pues amigos esto fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse compartir y darle me gusta y en la próxima nos vemos con un nuevo video bye chau Gracias.